Bueno, a continuación vamos a aprender a cómo generar nuestras listas de asistencia para nuestras clases. Primero que todo vamos a la tienda de Chrome donde vamos a encontrar las aplicaciones de Chrome que usualmente utilizamos, las extensiones. Entonces, entre estas extensiones hay una muy famosa, muy buena que se llama Google Meet Attendance. Entonces, en el caso de que no la tengan, es cierto, ustedes van a la extensión de la tienda Chrome y aquí vamos a encontrar nuestra aplicación. Entonces, en este caso yo la tengo instalada y lo único que debes hacer es instalarla. Ya después de que la tengas instalada en tu computador va a ocurrir algo interesante y es que cuando te conectes automáticamente a tu clase de Meet, automáticamente al final de la clase él te va a generar la asistencia de esta clase sin que debas estar preocupado, preocupada, todo el tiempo por la lista. Simplemente al conectarte y al conectarse los estudiantes las listas se generan solas. Entonces, te voy a explicar cómo es el procedimiento para que luego de que hayas instalado la aplicación entonces tú logres hacer tus listas. Entonces, vámonos al siguiente paso. Luego de que ya he generado mis listas hago o escojo cualquiera de los grupos no tiene que ser el grupo del día puede ser cualquier grupo que tengas en tu Google Calendar en las clases. En este caso, para mí el día de hoy tengo estos cuatro grupos. Vamos a suponer que yo voy a escoger un grupo, ¿cierto? Y ese grupo le quiero generar mi lista. Ah, entonces, les voy a explicar. Esta ventana es el Google Miratendas. Tú la puedes fijar, ella queda fija aquí y lo que te permite es, por ejemplo, irte aquí ya yo tengo mis clases guardadas por grupos, ¿cierto? Todos mis grupos guardados pero si tú no tienes ningún grupo y quieres que te aparezcan así, como están aquí entonces te vas aquí donde dice gestionar cuando te dices gestionar entonces tú le vas a escribir el nombre entonces mira que aquí te va a decir add a new class agrega una nueva clase entonces si tú quieres le das clic aquí y aquí colocas el nombre de tu grupo y finalmente cuando le coloques el nombre le das aquí un chulito verde y automáticamente cuando vayas a empezar tu Google Miratendas entonces lo encuentres tal cual como lo ves el que lo tengo yo aquí en este caso entonces, por ejemplo, si tú notas cuando yo ya hice este procedimiento de darle un nombre a un grupo entonces yo escojo el grupo aquí al que quiero la asistencia si tú le prestas atención por ejemplo voy a buscar un grupo y ese grupo se llama New York yo quiero la asistencia de mi grupo New York entonces, ¿qué debo hacer para lograrlo? ¿qué hago si yo de estos grupos en que ya he creado aquí en mi Google Miratendas? necesito la asistencia de alguno entonces, básico muchachos en la parte de abajo de nuestra aplicación aquí en este cuadrito que es como el de la mitad hay tres, ¿cierto? uno es para preguntas que es el final este de la mitad ese dice información de las asistencias pasadas entonces yo lo que hago muchachos es que me voy aquí ¿cierto? le doy un clic y en el caso mío voy a encontrar listados todas las clases que ya yo he dado con mis estudiantes que quedan grabadas y esas clases quedan grabadas en nuestra carpeta de Google Drive cada vez que terminamos una sesión entonces vamos a suponer que del grupo New York yo quiero la asistencia de este día digamos que aquí fue el 28 de abril entonces yo quiero esta asistencia yo le doy un clic aquí ¿cierto? en la casilla de la izquierda lo selecciono la fecha en la que yo quiero esa asistencia y luego me voy al iconito que es este que es un un disquito de guardar y dice guardar ¿cierto? el reporte de asistencia seleccionado o sea lo voy a guardar entonces yo lo que voy es que le doy clic aquí muchachos y supongamos que ustedes tienen creada una carpeta donde ustedes están guardando toda la información de ese grupo o de esa clase en específico yo para el ejemplo de ustedes en general voy a decirle mi carpeta de descargas porque es una muestra pero tú lo guardas en realidad donde lo desees en tu computador entonces vamos a guardar entonces miren lo que ocurre si yo le doy clic en realidad me va a parecer algo que no es muy entendible lo voy a abrir para que vean esta asistencia pues no es una asistencia que se vea como muy bien y uno dirá bueno pero ¿qué hago ahora? bueno entonces vamos a cerrarla ¿cierto? ya sabemos que quedó descargada en nuestra carpeta de descargas entonces supongamos que tienes tu grupo ¿cierto? supongamos que mi grupo se llama New York el que estoy descargando la asistencia y quiero subir la información aquí a esta carpeta que tengo en el Google Classroom ¿cierto? usualmente yo lo que hago con mis grupos es que subo los materiales de la clase y suelo subir la asistencia para que los padres de familia la puedan observar grabo la clase y subo un link de WhatsApp y algunas otras actividades que de pronto en la clase tenga que hacer pero siempre voy a guardar la asistencia como lo pueden ver en cada una de mis clases entonces yo quiero que esa asistencia se vea bonita si se dan cuenta por ejemplo al abrir esta asistencia va a lucir mucho más bonita dice el nombre del grupo la fecha los nombres de mis estudiantes y ahora los chulitos en rojo son las asistencias miren lo bonita que se ve esta ¿cómo lograr esta? ya vamos hacia allá entonces yo lo que hago muchachos es que le voy a decir añadir y cuando le voy a decir añadir me voy al archivo que quiero añadir en este caso el archivo quedó guardado en mi caso en descargas yo me voy a descargas y escojo esa que se veía toda extraña no era muy entendible y esa es la que voy a cargar entonces quiero que observen ahora luego de que ella la carga aquí en nuestro Google Classroom tú lo que haces es que la vas a abrir para editarla vamos a abrirla primero entonces daremos clic sobre ella si te das cuenta se nos abre esta ventanita y nos va a decir que aplicaciones están conectadas para yo poder manipular o trabajar con esa hoja de cálculo con esa asistencia entonces vamos aquí a la segunda ¿cierto? que dice hoja de cálculo le doy clic y si te das cuenta ahora parece que aquí ya tiene más sentido mi asistencia ¿qué suelo hacer yo? y voy a explicarlo para que lo miremos primero que todo es darle un clic a la columna ¿cierto? y decirle que me modifique el tamaño como para que yo alcance a ver todos los nombres y todos los apellidos de mis estudiantes eso es muy importante entonces le voy a decir que me ajuste a los datos de la columna para que me puedan aparecer tanto nombres como apellidos le digo aceptar y si se dan cuenta miren ya puedo observar completamente el nombre de mis estudiantes y sus apellidos entonces yo usualmente lo que hago muchachos es que quito ciertas columnas o las oculto por ejemplo estas columnas no las necesitaría entonces las escojo les doy un clic derecho y les digo ocultar para que no se vean porque pues esa información tan detallada y ese tipo de cosas pues no es tan relevante no para nuestros fines entonces la ocultamos ¿cierto? miren que ya comienza igual que la casilla del email y los comentarios siempre estará vacía en el Google Atend entonces lo que hago es que también vamos a ocultarlas porque no las vamos a necesitar entonces vamos a ocultar ¿cierto? miren ahora ya comienzo a tener una plantilla más consistente ¿qué hago o qué suelo hacer yo? pues me gusta ya esto es una cosa que no quita nada de tiempo pues lo que hago es que le coloco un color rojo ¿cierto? siempre suelo colocarle negrilla para que se vea muy llamativo esto ayuda mucho a la gente que va a observar la información hago lo mismo con esta columna muchachos la coloco en negrilla ¿cierto? y suelo dejar la parte del nombre en rojo para que se vea también llamativo y ya comienza a tener esta forma que ves aquí ¿te das cuenta? muy bien suele suceder algo que es muy importante que tengas en cuenta si te das cuenta aquí en mi lista no tengo un caso para mostrarte pero en muchos de los casos vas a ver que hay estudiantes por ejemplo como mi compañero Juan Mateo Ramírez Sánchez él a veces se conecta desde dos dispositivos ¿cierto? y va a aparecer doble ¿qué haces? pues lo eliminas porque en esta asistencia es importante que solo estén los estudiantes y con el número completo de ellos no duplicado entonces yo me voy sobre el número en este caso dice 36 le doy un clic derecho y le digo eliminar de la fila para sacarlo de la asistencia y así ya lo acabamos de quitar de aquí bueno muchachos ahora tenemos esta asistencia ya hemos borrado los duplicados ¿cierto? entonces otra cosa interesante es que debes filtrar ¿qué hago yo? me voy a donde dice nombre ¿cierto? y luego me voy hacia la parte derecha y encuentro aquí un embudo le doy clic al embudo si te das cuenta y ahora me van a salir estas rayitas aquí entonces ahora puedo hacer esto y decirle ordename mi asistencia en orden alfabético que me va a permitir encontrar de manera más rápida y sencilla a mis estudiantes al hacer el clic aquí mira lo bonito ahora ya tenemos una asistencia que luce o se ve mucho más organizada entonces si tú te das cuenta mira lo que tenemos aquí luego de que tengas esta asistencia ya quieres guardar esto entonces te vas a ir a la parte que dice archivo porque ya este en mi caso es el final de mi procedimiento con la lista mira como se ve ya de bonita yo le digo archivo y luego que estamos en archivo le diré descargar cuando me voy a descargar le digo que me lo guarde como una hoja de excel entonces guárdamelo ahí me va a preguntar que donde lo quiero estamos practicando siempre vas a guardar esa asistencia yo lo hago en tres versiones en la versión gráfica cierto en la versión de de excel y una en pdf que también te la enseñaré a hacer en cuestión de segundos entonces digamos que yo la guardo aquí cierto muy bien y ya puedo cerrar esta que tenemos aquí vamos a cerrar esta ventana luego muchachos voy a abrir la de excel que ya es la plantilla de excel del programa mirenla ya la usé diferente no es la que me abre el google sino que ya es mi plantilla de excel yo quiero que ustedes la miren miren como quedó de bonita bien organizada en el caso miren por ejemplo mi estudiante Natalia acá no ahorita no lo hicimos se nos pasó pero borramos los duplicados cierto y ya vamos filtrando para que la lista sea más consistente muchachos aquí la tenemos ya en excel quiere decir que de aquí yo podría filtrar y miren lo interesante de lo que es el filtro ya yo podría decirle colocándome aquí en el filtro aquí cierto bueno quiero que me digas cuáles fueron los estudiantes que no llegaron a clases porque tienen las casillas vacías le doy un clic aquí le digo aceptar y mira en esta clase faltó la estudiante Camila Correa y Catalina Londoño cierto entonces así se va a ser muy sencillo para ti manipular y tener acceso totalmente a la información de tu grupo a través de esta herramienta tan increíble que es el google meet attendance entonces mira que hago yo ya como la había guardado hago esto voy a volver a guardar mi archivo pero esta vez lo quiero guardar además en un formato pdf lo que hago es que automáticamente le doy clic me voy a la parte de abajo muchachos que dice pdf lo escojo cierto estamos en nuestra carpeta de descargas todo lo estamos colocando junto y finalmente le digo conviérteme eso en un archivo pdf y yo lo guardo cierto entonces mira como aparece mi lista ahora es una lista mucho más presentable que esa primera original que vimos y así de sencillo con un par de clics generas una hermosa lista de asistencia que te permite tener acceso total entonces yo quiero mostrarte algo para que veas en el caso mío la importancia que tiene para mí como maestro el poder tener este tipo de herramientas entonces si te das cuenta yo me voy a mi carpeta de descargas y voy a tener un archivo y este archivo va a ser el archivo excel voy a tener además cierto la asistencia en pdf que hago yo luego de esto luego de esto me voy a mi google classroom y como ya tengo esta asistencia pero ya ahora la tengo nueva esta era la que no se veía tan convincente la recuerdan vamos a abrirla nuevamente ah bueno aquí ya me generó totalmente mi lista al cambiarla entonces cuando la vayas a publicar luego de escribir la información aquí digamos class material cierto coloco el nombre de la clase de ese día digamos que se llamó grading saludos y finalmente coloco la fecha en la que di la clase que según lo que nos dice aquí fue en abril cierto y eso fue el día 28 entonces luego de que hago eso puedo generar la publicación en mi grupo y miren más o menos rápidamente lo que ocurre quiere decir que ya quedó tu lista de asistencia tal cual como te gusta tal cual como te gustaría ahora profe y si yo generé mi lista de pdf pues sencillo ahí mismo que es la que yo suelo subir entonces le digo yo nunca subo esta cierto yo siempre lo que hago es que la quito porque lo que quiero es que se vea la pdf que es la que veo que se ve siempre mucho más bonita entonces la escojo que fue mi lista pdf la subo y muchachos guardo finalmente y ahora entonces miren como lucirá ahora cuando abra el archivo cierto miren nuestra asistencia lo bonito siempre les digo dejen en rojo como les expliqué la segunda columna siempre en negrilla y en rojo para que se vea la información llamativa al momento y mira los nombres en rojo también y mira lo bonita tu lista de asistencia que te permite saber quién fueron los estudiantes que asistieron a tu clase quiénes se conectaron a qué hora y a qué hora se desconectaron eso te permite también juzgar cuánto tiempo permaneció en clases bueno espero que este video haya sido de tu interés y además te haya permitido aprender el paso a paso de cómo generar nuestras listas de asistencia para nuestras clases online con Google Meet y además cómo subirlas y cambiarlas en archivos diferentes para que se vean mucho más presentables y más bonitas hasta una próxima oportunidad que se vean que se vean y más que se vean que se vean